muy buenas el celta vive un momento ilusionante con un equipo que juega bien al fútbol que logra resultados un entrenador de casa y sobre todo un nuevo idilio con su afición que llena balaídos cada fin de semana desde hace año y pico la responsable de todo lo que le sucede al celta es marian mourinho muy buenas hola qué tal estás una presidenta marian que al margen de lo sucedido este fin de semana hace unos días te veíamos recibir al equipo en el aeropuerto una imagen con los aficionados y demás atípica a lo que suele ser un presidente aruso bueno es lo que te nace no no pude acompañar a ese viaje a las palmas y después de ver ese partido donde nos quedamos en inferioridad y al final logramos sacar esos tres puntos no se merecía menos que estar allí como uno más de nuestros aficionados y aficionadas recibiendo al equipo y agradeciéndoles el esfuerzo bueno esa imagen tuya representa también un poco lo que pretendéis en esta nueva etapa de estar más cerca de la gente más cerca del equipo acercar un poco todo si al final siempre lo he dicho no yo antes que presidenta soy celtista lo llevo desde la cuna lo he sentido estando muy cerca de las peñas de la afición y la verdad es que no me gustaría ahora representando este cargo perder esa cercanía y ese celtismo de calle y es lo que transmito es lo que siento y creo que es lo que también le gusta a la gente bueno esa es la parte de la pasión pero un lunes como como hoy por ejemplo cuál es la una agenda normal de la presidenta del celda que ahora te pones en marcha a qué hora pagas luego desconectas el móvil y termina la jornada como presidenta maría bueno son intensas las jornadas como presidenta es son intensas porque bueno pues hoy ya llegas ayer de un viaje ya tarde no sigues viendo fútbol por la noche o ya te despiertas con la agenda hoy tenía esta entrevista pero si no ya tendría reuniones desde la mañana comité de comunicación muy temprano los lunes donde arrancamos un poco la estrategia de la semana y después bueno pues ya depende de la semana pues desde comités financieros inversiones deportivos tenemos un poco una agenda completa de rutina en el día a día y después de todas las excepciones que van pasando no termino tarde casi siempre viendo el último partido de la jornada a las 9 de la noche que acaba a las 11 con lo cual ahí ya a las 11 11 y media trato de desconectarme irme para cama de tratar de pensar en otras cosas así y dormir pero son intensas y ya preparando el partido de copa o sea que poco te da casi para hacer mucha cosa más como ver la situación deportiva en estos momentos pues con la misma ilusión con ese fútbol que nos gusta a todos con la apuesta de claudio por la cantera con la afición súper enganchada y confiando y bueno pues con eso con la misma ilusión la época de preocupación después de ganar un partido de los últimos seis no la verdad es que preocupación no sabemos que es un proyecto que estamos construyendo que claudio estamos todos con esa ambición y esas ganas de querer disfrutar y de conseguir más pero sabemos que es un proceso y que en el fútbol no vas a ni ganarlos todos ni perderlos todos no hay momentos hay partidos y hay que pasarlos la apuesta por la cantera es una es por convicción es por necesidad por las dos cosas yo creo que la apuesta por la cantera es siempre lo digo una herencia que recibo con muchísimo orgullo creo que es una apuesta del presi de muchos años y que necesitaba y yo veía que necesitaba un impulso más un impulso diferente donde se uniera toda la dirección deportiva desde la cantera hacia arriba con esa idea se trae a marco garcés y con esa idea trabajamos o sea que es un convencimiento claro de que todo el club tiene que trabajar para que desde la cantera hacia arriba potenciemos y consigamos que más jugadores lleguen arriba la llegada de marco garcés hasta cierto punto fue un poco inesperada por el fútbol de donde venía porque era un desconocido aquí tú decías que lo había seguido muchísimo en su época anterior está respondiendo a las expectativas por ahora sí yo estoy muy contenta con lo que estamos viendo no estamos viendo debutar cada vez a chicos más jóvenes en las categorías tenemos a cadetes jugando todos los fines de semana en juveniles a los juveniles ya siendo incluso titulares en el fortuna y bueno y del fortuna para el primer equipo no entonces yo creo que estamos empezando a ver ya los resultados de esa aceleración de procesos de la que habla siempre marco creo que los cambios están enfocados a conseguir más competitividad tenemos pues ya creo que 27 seleccionados ahora mismo no para sus diferentes elecciones tanto en categorías inferiores como en la absoluta con las primeras celtas también convocada con lo cual por ahora claro los proyectos sobre todo en fútbol no hay que verlos a medio y largo plazo pero lo que es a corto estoy satisfecha así cuando va a renovar aspas cuando él quiera siempre lo decimos cuando él quiera pero tienes alguna fecha piensas que él está por la labor hablaste con él del tema si la vas con yago hablamos bastante y yo creo que él está esperando y cuando él quiera sabe que nosotros tenemos las puertas abiertas y estamos esperando a que él dé el paso pero lo ves proclamable yo creo que él que quiere estar en el club por supuesto que es un jugador iba a decir un chico pero es que es un jugador de club pero también es persona de club sus condiciones y lo que él como él se sienta nos llevará pero yo creo que va vamos que él quiere estar aquí lo tengo segurísimo hay negociaciones con mingueza eso sí que son temas que lleva más marco en el día a día es la agenda de marco la que va marcando hasta dónde van las negociaciones y bueno me va retroalimentando pero no en el día a día en y te fue tu primera apuesta una gran apuesta por decirlo de alguna manera que salió mal te arrepientes de haberla dado no yo creo que en la vida tampoco te puedes arrepentir no las cosas hay que tomar las decisiones que crees que son las buenas en el momento que son yo sigo pensando que en ese momento que me hago cargo del club la apuesta era el centenario no habíamos tenido nunca a un entrenador contrastado de la talla de rafa benítez creía que ilusionaba al celtismo que teníamos una apuesta a nivel plantilla a nivel económica no que podía darnos ese salto que queríamos a nivel deportivo y con eso se ficha a rafa benítez con esa ilusión viene rafa y bueno es un proyecto que no funciona hay que tomar medidas y reorientarlo a lo que crees que puede encajar más y claudio es como como pensabas cuando cuando por aportarte por él con claudio siempre comento que lo quise hablar mucho con él desde que llegué quería escucharlo ver cómo veía él pues la cantera el club cuál era su experiencia y siempre me dio esa buena sensación de que estaba preparado para asumir más retos teníamos a rafa y no era el momento pero sabía que estaba ahí siempre creo que era una apuesta que aunque es difícil tomar la decisión veía todo que me apuntaba que era una apuesta que podía ser acertada y así fue en cuanto hubo la oportunidad se le dio te mides que se pudiera marchar claudio en otro escenario si siempre temas que si no le das la oportunidad el primer equipo y él se ve preparado pueda tomar una decisión de irse aunque yo creo que él su prioridad y así lo demostrado siempre es estar aquí habláis mucho no sé si de fútbol e intenta poner sus tesis las impones tú como es la historia bueno hablamos mucho yo soy francota me gusta hablar así con la verdad y me gusta también escuchar mucho a la gente con lo cual creo que soy una persona con la que se puede hablar de cualquier tema dialogar y yo suelo comer con claudio y con marco una vez al mes o así para poner en común temas y hablar de todos los temas debatimos en algunos obviamente de fútbol hablan ellos mucho más que yo pero bueno me gusta aprender y me gusta también que me escuchen y que sobre todo esté muy implicado en lo que quiero para el club estáis mirando cosas para el mercado de invierno es posible fichar estamos mirando cosas bueno pues tenemos un equipo de scout no que lidera que lidera álex otero y que con marco siempre están buscando cosas siempre están por ahí fuera y aquí con todo el tema de análisis de datos que tenemos ahora y todo el proyecto de scouting que estamos lanzando qué pasaría en invierno pues tenemos que esperar al final hoy no tenemos fichas disponibles no o sea que no es un tema ya sólo de límite salarial que también porque si ya nos hemos contado que nos guardamos una parte para las renovaciones que estamos llevando a cabo hay que esperar al mercado y hay que esperar también a ver un poco las posiciones situación deportiva no ver qué quieren claudio y marco para entonces la generación del 2003 es el paradigma de lo que quieres el celta la generación de 2003 es un orgullo verla no pero esperemos que sea la del 2003 456 o sea tenemos que trabajar para que cada vez haya más generaciones como la del 2003 en el fútbol femenino fue una apuesta personal el celta siempre estaba en entredicho por no apostar antes un poco como cómo ves este proyecto y si se va haciendo lo que tú tienes pensado pues es una de las cosas de la que más contenta estoy no creo que las celtas ha demostrado que estábamos preparados para tener un equipo de fútbol femenino que la afición quería un equipo de fútbol femenino y que también podríamos hacer las cosas un poco diferentes yo creo que tenemos muchísimo potencial la gente está muy enganchada con el proyecto viene a más queremos tener en cuanto podamos crecer aquí no en la segunda en la segunda etapa ese mini estadio donde ellas puedan jugar de hasta 4.000 espectadores y estamos casi a punto de inaugurar sus nuevos vestuarios en la madroa donde ya hemos puesto el campo iluminación para que estén allí o sea creo que el club está apostando por el proyecto y la gente le está gustando y las chicas están dando resultados no es un proyecto muy bonito ilusionante deportivamente más difícil de lo esperado bueno es un proyecto en construcción con lo cual al final hay que tener ajustes es la primera vez que juegan todas juntas el cuerpo técnico las jugadoras el club tienen equipos con los que saben que tienen que darlo todo en casa estamos siendo muy solventes pero fuera nos está costando un poquito más volviendo al primer equipo masculino por límite salarial tiene que ser un equipo de mitad de tabla bueno por límite salarial tiene que estar en el noveno que es nuestro límite salarial creo que si llegamos a conseguir esa competitividad que buscamos y ese punto deberíamos de estar siempre mirando un poco más arriba que en cualquier ámbito que tú gestiones tienes que tratar de conseguir con tus recursos quedar por encima de lo que tus recursos te dan y eso es que gestionas y optimizas lo que tienes con lo cual sí con qué puesto firmarías con qué puesto firmaría bueno pues eso mirando para arriba entre los 10 primeros maría me imagino que mejorar el puesto que te asigna el límite salarial estar entre los 10 primeros subiendo un poquito es estar en europa eso es un sueño un objetivo una un reto yo creo que es un camino no yo creo que tenemos que consolidarnos primero o sea es el primer año de claudio estamos en esta transformación del proyecto deportivo basado en la cantera creo que hay chicos que están creciendo en partido a partido y en entrenamiento entrenamiento y creo que veremos cosas bonitas y el camino por supuesto sería en algún momento poder estar en europa claro ves al equipo entonces tu juicio demasiado verde o que puede ser precipitado o por qué no si se dan las circunstancias pelearlo no 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 es que lo vea ni verde ni equivocado lo que pasa es que hablábamos antes no se había hecho una apuesta por hacernos de una plantilla de comprar jugadores todos de fuera y tal y bueno pues ahora se ha transformado y ahora los canteranos están cogiendo peso con el equilibrio de los jugadores que vienen de fuera y esas cosas pues se van construyendo no claudio lo ha hecho así lo ha hecho en el fortuna también siempre dice que él va construyendo los proyectos y que después de la primera vuelta no es cuando ya tiene una idea también de contra quién ha jugado como y lo que el equipo puede dar entonces yo creo que estamos lo estamos construyendo juntos por eso para mí es un camino pero me imagino que además tú has vivido yo un celta europeo no que será que será un sueño muy bonito no si siempre estar en europa es un sueño bonito para nosotros para la afición para los jugadores por supuesto y nos gustaría volver a verlo claro que sí el celta se ha quedado un poquito solo en primera como equipo único equipo gallego en primera como ves hoy es noticia en la coruña en la destitución de imánuel y diáquez el racing levanta un poquito el vuelo después de un inicio delicado como ves a los otros equipos gallegos en el fútbol profesional bueno pues complicado no la segunda y la liga hiper motion la verdad que es una liga muy larga muy complicada y muy competida y tienen que ajustarse yo creo que el racing hizo una temporada muy buena el año pasado en su primer año este ha empezado un poco un poco más flojo pero ya vemos que estos últimos resultados le han favorecido un poco más el deporte llevaba llevaba tiempo sin estar en fútbol profesional tiene que adaptarse a la categoría pero son categorías difíciles hechas de menos esos derbis con el deporte marian sí siempre los derbis siempre son muy buenos y la verdad que ilusionan y por supuesto siempre sales con las ganas de ganar un derbi no comentaba hace unos días y hago pero es un sentir compartido por otros compañeros o por otros celtistas pese la rivalidad sana y tan necesaria y bonita con el eterno rival el deporte en este caso que le apetecía que está deseando que ascienda por así decirlo tú tienes el mismo sentimiento cuál es tu punto de vista bueno yo creo que al final los equipos gallegos estén en primera división es buenísimo no me gustaría que ascendiera el deporte y el racing de ferrol porque no y el hubo que también subiera bueno pues siempre sería hacer una comunidad mucho más fuerte como vemos otras no vemos madrid vemos el país vasco vemos otras comunidades con fútbol mucho más fuerte y representado a nivel profesional ojalá y aquí pasará lo mismo tu padre jugó un papel importante en esa normalización y en establecer una cordialidad con con todo lo que significa el deportivo y su entorno me imagino que eso también marca tu guía en cuanto a las relaciones con el deporte con los demás gallegos sí sí la verdad que suelo tener buena relación con con el deporte con juan carlos con su sobrina con máximo la verdad es que creo que las todos tenemos ganas de llevarnos bien entendemos que la rivalidad es sana es buena es bonita pero obviamente con con profesionalidad hubo muchos cambios en este último año desde que te hiciste cargo del equipo al cien por cien digamos eran necesarios tantos cambios para se acabaron los cambios queda alguno cómo está la situación bueno yo creo que cuando entras con tu proyecto lo tienes que hacer tuyo y cuando quieres hacer tuyo un proyecto tienes que encontrar a la gente que te siga y que se lo crea para mí era muy importante que la gente que me acompañase tanto en el consejo administración como los directores creyesen en lo que yo les contaba en lo que yo quería conseguir para el club en cómo quiero crecerlo y bueno y eso llevó a esos cambios no es porque ni unos fueran mejores ni peores simplemente es tu gente y es la que la que empiezas este camino y este proyecto junto la que se suma contigo y quiere pelear contigo cada cosa que les cuentas y tienen esa ilusión por llevar al celta más y pues es con los que con los que estamos cambios nunca puedes asegurar que no haya más cambios porque bueno pues a nivel al final siempre puede pasar algo pero en principio estamos ya bastante estabilizados llama la atención porque es una ruptura grande y es una ruptura con un proyecto que lideraba carlos muriño tu padre eso quizás lo hace un poco más visible ese cambio digamos bueno yo creo que cuando haces los cambios con respeto y con con aprecio a lo que había y sobre todo eso con ese respeto alegado y a lo pasado es los cambios entienden es un cambio también generacional no de pues por edades por formas de ver ahora y de entender al celtismo no pues yo creo que se ha hecho con mucha normalidad y sobre todo con mucho respeto y cariño que celta te encontraste me encontré un celta sólido y estable no con con pues 12 años en primera que parece fácil pero no no es fácil con el proyecto de cantera que hablábamos antes me encontré un celta que creo que necesitaba abrirse abrirse a la afición abrirse a la prensa abrirse a todo y entender lo que estaba pasando recuperar esas relaciones institucionales que creo que nos hace más fuerte y nos pueden ayudar a crecer con muchas cosas buenas y con algunas que mejorar quizás en el apartado económico tenías con conciencia de que el equipo estaba tocado las cuentas siempre son públicas y como como responsable de la empresa propietaria del club sí creo que se haya hecho una apuesta importante para llevar al club a otro nivel a nivel deportivo y al no conseguirlo nos está pasando un poco de factura y ya vemos pues que en los últimos cuatro años hemos acarreado pérdidas y tenemos que controlar y volver a la senda de la consistencia económica como lleva a carlos muriño estar en la segunda línea bien la verdad es que bien le costó mucho dar ese paso a un lado creo que para él el celta lo fue todo en su momento y vivía para y por el celta y sigue siendo yo creo que uno de los celtistas más impresionantes que yo he conocido pendiente de todos siempre y de todos pero bueno ahora ya sabe cuál es su rol ahora va a los partidos los disfruta de otra manera está pendiente de mí por supuesto me imagino que pasándolo mal cuando sabe que su hija puede estar pasando mal y que él sabe lo que se vive ahí en un palco cuando vas perdiendo y lo que lo largo que se te hacen los partidos pero lo veo bien discutís en algún momento tenéis diferentes pareceres con con formas de actuar con decisiones que tomáis o que tomó él y ahora tomas tú no la verdad es que él siempre ha sido muy respetuoso ha entendido mi proyecto y está ahí sé que me apoya pero no no entramos en el detalle de las decisiones una una creo que la última vez que se le vio en público un presidente del celta fue en la rueda de prensa que ya previa del partido de las estrellas del centenario luego ya no estuvo por la por la tarde hay una leyenda urbana que hay un punto de inflexión un punto de ruptura o algo de eso no creo que haya sido ese momento en tal yo creo que él se dio cuenta que yo tenía que hacer mi proyecto y que él tenía que hacerse a un lado y fue una decisión que yo le agradezco muchísimo porque creo que dentro de lo difícil no que es de repente verte sola con todo el proyecto encima yo creo que lo hizo porque entendió que el proyecto lo tenía que liderar yo y que tenía que seguir mi rumbo y lo que yo creía que era bueno para el celta una de las cosas más importantes que se hizo fue lo que tú le llamas conexión con la comunidad creo que en eso empeñaste mucha mucho tiempo y recursos un poco como porque tienes tan claro que será el la punta del iceberg porque nunca dejé de escuchar al celtismo aunque estuve fuera del club unos años siempre mantuve la relación con las peñas con muchos amigos y compañeros de grada de segunda división sobre todo que nos acompañaron en muchos viajes y en mucho sufrimiento y siempre los escuché y es lo que comentaba un poco antes no sentía que necesitábamos abrirnos y recuperar a esa gente que había estado con nosotros en los malos momentos en en los momentos más complicados y que y que se sentían un poco pues alejados del club no entonces para mí fue una de casi obsesión en al entrar al club yo creo que la incorporación ahí de david no que venía de un club que que es el director del área social no y que entendió lo que lo que yo buscaba y lo que quería para el celtismo y él con su experiencia y y tal me ayudó muchísimo en lo que era el trato al aficionado el recuperar en que balaídos la gente se sintiera que estaba en un sitio dedicado para ellos a partir de ahí todo el equipo de comunicación prensa marketing todo el mundo empezó a entender no que era muy importante para 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 mí para el celta recuperar ese celtismo escucharlo respetar la lengua entender su identidad sus raíces y centrarnos en eso para ganarnos esa confianza que creo que que bueno que yo la verdad estoy súper satisfecha y emocionada cada vez que los veo te sorprende esa respuesta con el campo se queda pequeño hay lista de espera por hacerse socio la verdad es que sí sabía y percibía que no que había esas ganas de conectarse con el club pero nunca me imaginé que fueran tantas que en tan poco tiempo nos llegará a eso no aquel estadio se nos queda pequeño a que donde vamos las entradas se agotan en leganés este fin de semana en bilbao ese carne celtista que nos ha ayudado a que la gente pueda acompañarnos a los partidos fuera y que se agoten las entradas rapidísimo que sacas un partido ya está todo el mundo pendiente que se vende mucho en las tiendas y la gente está encantada con el equipo con lo que estamos haciendo la verdad que me ha sorprendido la ampliación de balaidos es una utopía es posible ahora estamos con la grada de gol que es un reto importante porque tenemos que relocalizar a todos los abonados y hacerlo de la manera más cuidadosa y menos perjudicial para esa gente que lleva tantos años en gol y a partir de ahí pues ya veremos ya veremos qué pasa uno de los asuntos que te encontraste fue las relaciones institucionales especialmente con el consello de vigo como fue el acercamiento que hiciste bueno aquí la verdad que tengo que decir que fue fácil yo creo que el alcalde tenía ganas de reconciliarse y estar cerca del celta y yo tenía ganas de que el celta estuviera cerca del alcalde y del consello así que no nos costó mucho fue poner en común yo explicarle el proyecto que quería lo importante que era para mí llevarme bien con todas las instituciones y que entendieran que quiero hacer un celta sólido en vigo que quiero crecer en la fauteza que quería más y quiero mantener la madroa no como punto de esa fábrica de captar a jugadores y ahora jugadoras y hablando claro siendo sincera cercana y acercándome a él no quitando esa primera ese asiento vacío que nos que nos separaba en balaídos pues dando esa muestra de que las cosas iban a cambiar y es difícil también la cohabitación con el resto de los actores políticos por ejemplo el día de la presentación de las celtas estaban las tres fuerzas parlamentarias un poco eso como se consigue yo creo que con naturalidad y sinceridad no cuando ves que yo no sé si he tenido la suerte o no sé la verdad es que he hablado con todos les he contado las cosas y me han aceptado me lo han creído y se han unido al proyecto no todos quieren ayudar al celta todos se sienten parte de y ese es el apoyo que el celta está teniendo para cuanto el nuevo convenio de balaídos pues son trámites que llevan bueno llevan tiempo porque tienes que redactarlos y que todo legalmente tal pero yo creo que la intención como lo ha dicho el alcalde y nuestra es que sea cuanto antes y va a cambiar mucho con respecto al escenario actual pues lo que queremos es que nos dé estabilidad y solidez al final firmar 50 años de tener ya el estadio para nosotros no y poderlo usar y explotar de la forma que queramos que ya lo estamos haciendo la verdad es que ahora con esta colaboración pues hemos encontrado dos facilidades la romería del último partido de la temporada pasada es gracias a tener una buena relación con con el consejo y que nos den facilidades en las salas nuevas donde ahora se ven los partidos fuera de casa son cosas que se van consiguiendo y que antes era mucho más complicado marian en la industria del fútbol está creciendo mucho además un crecimiento continuo no 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 se recuerda a una recesión salvo el contexto de la pandemia no en ese escenario la liga plantea un partido muy prontito fuera fuera de españa miami precisamente entre barcelona y atlético de madrid si entra en las hipótesis de partidos fuera uno del celta teniendo en cuenta como galicia una tierra tan vinculada a la inmigración etcétera en qué lugar te gustaría poder llevar al celta en un partido oficial de liga bueno que me gustaría pero claro de liga me gustaría llevarlo a argentina no méxico uruguay son como los países donde más gallegos hay en la diáspora y si tuviéramos que salir me encantaría donde más afición donde más afición tengamos claro bueno puede ser una realidad no porque se van dando pasos ahora la relación liga federación no es tan tensa como en el pasado es decir que no es algo utópico ya no si bueno se está poniendo encima de la mesa aún no hay nada que todavía lo haga en firme pero bueno tendríamos que empezar a trabajar si es así en esos escenarios donde veamos cómo no perjudicamos a la afición local que por supuesto hace un abono quiere estar aquí quiere ver a su equipo embalaídos entonces tendríamos que ver y trabajar en esos escenarios de que el celta pudiera jugar fuera citadas varios países alguna ciudad en concreto algún estadio que sentimentalmente a ti aunque estamos hablando mucho tiempo vista estamos especulando pero algún estadio en el que personalmente te haría especial ilusión ver a la camiseta celeste no la verdad es que no a mí me gustaría verla en una final de algo no me importa el estadio el por ejemplo final de pues en una final de la copa del rey por ejemplo y ahí si ese camino que hablabas antes de europa que es un camino el camino de hacia la una final de copas más corto si siempre es corto ilusionante no la copa es un torneo que le gusta mucho a la afición que nos gusta a nosotros que le gustan los jugadores y bueno pues hay que pelear partido a partido para poder ir pasando clasificatorias y ojalá y podernos ver ahí no hablábamos hace un instante de la industria del fútbol de un sector en continuo crecimiento se publicó que hace unos años el grupo gess tasó el celta en unos 200 millones de euros no te voy a preguntar por eso sino cuánto crees que cuesta hoy el celta ay no lo sé la verdad es que no es un tema que ni me planteo para mí es no lo sé no es un tema económico yo creo que el celta representa muchísimo y no es no es un tema una venta estaría sobre la mesa no para nada cuántos años tienes de presidente bueno acabamos de terminar un plan estratégico de cinco años que presentaremos en breve en la junta general de accionistas y y a nuestros colaboradores dentro de casa primero y bueno pues me pongo ese primer reto no y ese objetivo a medio plazo en las cuentas lo más uno de los datos más llamativos son los 30 euros de 30 millones de euros de ojalá fueran 30 millones de déficit en cuatro temporadas tres años negativos y uno casi a qué crees que es debido y cómo se llegó a eso yo creo que es debido a dos a dos temas no el primero es que cuando entran los fondos cvc te dejan exceder te un 15 por ciento de lo que tienes en tu límite salarial los equipos no lo hemos gastado pero al final no lo generas no entonces cuando tú te gastas por encima de lo que generas pues vas acumulando pérdidas no yo creo que ese es uno de los de los temas así más relevantes otros que los derechos televisivos han caído teníamos años de llegar a 50 y tantos millones ahora pues ya estamos en 47 46 millones de derechos televisivos esos 67 millones que hemos bajado de ingresos también es difícil recuperarlos y eso es un poco por ver no lo que es la liga y después lo que es el celta yo creo que se hizo una apuesta importante con un asesor deportivo externo que nos trajese y nos diese ese salto para asegurarnos europa y una plantilla hacernos con jugadores con promesas con jugadores a lo mejor un poco contrastados nos excedimos en ese límite salarial y no se dieron los resultados deportivos no estamos pues ya lo vimos estos dos últimos años sufriendo ahí la permanencia y eso te desequilibra mucho porque tú te haces con una plantilla cara que al final no te da los resultados en el césped pues esa balanza la tienes que recuperar por eso hablábamos antes de volver a una senda de mucha más consistencia económica no buscan pues fue un fiasco fue una apuesta fue una apuesta en su momento de una asesoría externa que a lo mejor te pudiera llevar a ese a ese salto no de plantilla donde tuvieras una plantilla más competitiva creo que no se dieron las circunstancias oa lo mejor no se le dedicó el tiempo que teníamos que tendríamos que tener juntos o aquí para que eso hubiera funcionado siempre comentaste que querías a alguien cerca físicamente para un marco para poder hablar con él era imposible hablar con luis campos no no es que fuese imposible no yo no le dedicaba el tiempo al celta necesario yo no yo nunca tuve una llamada que no me contestara luis no pero no es lo mismo hablar por teléfono que vivirlo no pues al final con marco viajas estás comentas los partidos en el reúno todas las semanas con él vengo por aquí siempre una vez a la semana y comentamos los temas es otra cosa obviamente el presupuesto dice que hay que vender por 34 millones es realista bueno el presupuesto no dice que hay que vender por 34 millones el presupuesto dice que para empatar y que no tengas pérdidas no tienes que conseguir 34 millones esos 34 millones pueden hacerse de ventas obviamente la cifra importante no pero también tú todo lo que consigas optimizar no por ingresos extraordinarios o por ahorro de costes o por cualquier tema que tú optimices sí que te baja esa cifra no entonces tampoco me gustaría que lo centremos todo a que tienen que ser ventas por esa cantidad tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que entre unos que tengamos que conseguir ingresos los que tenemos que controlar gastos y efectivamente algo de mercado pues nos equilibren y no llevemos a que sea otro año de pérdidas no tiene un punto de contradicción que tengas que vender si quieres crecer con lo que tienes porque evidentemente de vender tienes que vender a tus mejores jugadores serán los que tienen más mercado no es no es un tema de contradicción pero si es un tema que tenemos que ir mejorando y aligerando no el plan estratégico se basa mucho en eso en cómo hacer que ese gap entre lo que tú ingresas y lo que te cuesta cada vez esos 34 no se reduzcan y llegues a equiparar y que no sea una obligación que tenemos hoy todos los clubs para llegar al mercado y tener que vender no porque efectivamente te obligas a que a lo mejor tengas que vender a pues a los mejores jugadores o a un proyecto que no estabas que no hubiera que no lo hubieras vendido en otro momento a mí no me gustaría tener que depender de eso lo hemos hecho estos dos últimos años tenemos que ir convirtiendo y trabajando para que ese gap sea mucho menor te sorprendió sorprendió no te encontraste con sueldos desorbitados cuando llegaste con sueldos desorbitados en para la para en relación a lo que es el celta vamos sueldos por encima del potencial del celta bueno es lo que te decía un poco antes yo creo que se apostó por un límite salarial por encima de lo que nosotros generamos no gracias a que tenemos fondos propios positivos y que pudimos ponerlo todo en en el campo pero bueno hubo apuestas que no han salido no han sido ni en el campo ni fuera a nivel económico lo que se esperaba y lo estamos pagando sí que significa para el celta como entidad el proyecto galicia 360 el crecimiento yo creo que estamos hoy aquí y lo vemos no yo siempre pienso imaginaros hoy en día al celta entrenando todavía en la madroa celta primer equipo o segundo equipo que entrena aquí con estas facilidades y estas comodidades hoy tu ciudad deportiva también te hace una diferencia cuando fichas a un jugador lo quieren ver quieren ver los vídeos quieren saber dónde van a entrenar te hace más competitivo tener una ciudad deportiva en condiciones y todo el crecimiento de nuestra cantera no a nivel más profesional y tener a celtas como decía antes jugando aquí al lado y envolviéndonos todo en un entorno de fútbol creo que nos va a dar muchísimo potencial para crecer creo que es el futuro del celta lo que pasa es que es una inversión importante también una inversión que sí que puede estar sustentada por algún dinero pero que hay que conseguir más claro sí a ver al final se tiene que gestionar con con cabeza no y sin poner el riesgo al club en la parte deportiva con un proyecto económico que sustente la viabilidad del proyecto tenéis indicios de cuando pueden aceptar el pía pues estamos trabajando muchísimo para ello la verdad que yo espero y deseo que fuese ya a final de este año vamos un poco contra reloj no nos queda ahí algún informe por conseguir porque nos llegue por tiempos pero bueno la verdad que está todo muy encaminado con ganas de que salga y con el proyecto nosotros deseando empezar el informe negativo de la confederación biográfica puede paralizar un poco no es un informe negativo es un informe que en tres puntos es positivo y en unos nos pide una ampliación de un de un se me fue ahora la palabra pero nos pide que hagamos una ampliación del informe donde justifiquemos la afectación de las aguas de uno de los pozos no entonces no es que sea negativo sino que nos piden todavía otro informe que tenemos que hacer por eso hablaba antes de los tiempos queda pendiente más o menos está todo controlado pero queda pendiente la parte de de tameiga ahí puede haber negociación habrá que pasar la expropiación mi intención es negociar mi intención es sentarme con ellos y explicarles el proyecto que vean la importancia primero quería entenderlo muy bien en la situación legal y en la que estábamos las puertas están abiertas y yo estoy confía tengo confianza en que algo algo conseguiremos para que esto se lleve adelante el pabellón y el estadio que se van a construir en esa parroquia son tan importantes para el proyecto el proyecto puede sobrevivir sin esas dos cosas no a ver allí lo que es la gota de tameiga que nosotros le llega le llamamos hay una arena y había un mini estadio al mini estadio como vimos que en la fase del pía era pues dentro de cuatro o cinco años porque llevaría una expropiación y tardaríamos más años lo que hemos hecho es relocalizar ese mini estadio para que venga aquí justo que es el estadio el mini estadio que os hablaba de primera red porque lo queremos hacer para 4.000 espectadores que es lo que lo que pide primera red con iluminación y para que jueguen las celtas las celtas se nos queda pues un poco pequeño que jueguen en la madroa muy grande para que jueguen en balaídos aparte que el césped no es viable con lo cual queremos que tenerlo aquí con accesos con parking y tal pues sería lo óptimo entonces hemos relocalizado el mini estadio por la urgencia para allí y la arena pues es un proyecto que queda para la segunda o tercera fase del día. O sea que en Tameiga no habría estadio, habría pabellón. No, en Tameiga no habría estadio. ¿Y hay negociaciones con ADOA que eso sí que va a ir en la segunda fase? Bueno, ADOA al final también está en tierra de Tameiga, bueno en monte de Tameiga con lo cual tendremos que afrontarlo cuando tengamos con el acuerdo con Tameiga. ¿Esa segunda fase más o menos qué plazos te manejas para comenzar y sobre todo para acabar? Pues mira si el PIA saliese ahora en diciembre antes de que acabe el año tienen que pasar 45 días para los permisos y todos los trámites y nosotros en enero estaríamos empezando empezando obras enero o febrero, principios de febrero y nosotros querríamos empezar la temporada, a ver si no me confundo, esta es la 24-25, 25-26, la 26-27 con el mini estadio allí y con la formación profesional en las aulas. Todo un reto. Marían, el Celta y todo lo que representan nos daría para seguir aquí horas hablando, así que te voy a pedir capacidad de síntesis ahora para ir terminando a la hora de definir o valorar 8 o 10 personajes que vamos a comentar, ¿te parece? Empiezo por uno que acabamos de ver en las instalaciones, por Vlado Gudel. Vlado Gudel es carisma. Javier Tebas. Bueno, un gestor, un buen gestor de la liga. Florentino Pérez. Una institución y también muy buen gestor de su equipo. Joan Laporta. Joan Laporta es carismático y bueno... No sé. Vinicius. Espectacular, la verdad que es muy buen jugador en el campo. Buen jugador en el campo. Mbappé. Mbappé, pues creo que le ha dado valor a la liga, ¿no? Lucas Pérez. Nuestro Iago Aspas. Iago Aspas. Irrepetible, inconfundible, lo mejor que ha tenido y ha pasado por el Celta y pasará. Gabri Veiga. Pues es un chico que le tenemos mucho cariño, un canterano que siempre va a tener las puertas abiertas. Abel Caballero. Alguien con quien me ha dado mucho gusto recuperar la relación. Alfonso Rueda. Un buen presidente de la Junta que entiende nuestro proyecto y que lo está apoyando. Y para ir terminando ya, Claudio Giraldés. Creo que es el estandarte, ¿no? Lo que representa este nuevo futuro y proyecto del club. Mostoboy. Bueno, pues el ídolo de mi generación y alguien muy representativo para el Celta en los que vivimos ese Euro Celta. Y el último que no tiene que ver exactamente o estrictamente con el fútbol, Zetangana. Creo que nos ha ayudado a despertar esas raíces y esa identidad, esa poesía que le dedica a su padre, ¿no? Por medio de ese himno que nos toca a todos el corazón, nos ha ayudado a transformar y a sentir el Celta de otra forma. En ese himno, lo iba a ir a los tenanos que representa el pasado, porque celebra el Centenario, pero también el futuro que os ha servido para enganchar a un montón de gente con el sentimiento celeste o para expresarlo. De alguna manera con eso terminamos, Marían. Muchísimas gracias, mucha suerte y que sea este año, como comentabas hace un instante, ¿por qué no? El de una final de Copa. Ojalá, ojalá y que sí. Muchas gracias. Con ese deseo terminamos. El fútbol continúa enseguida con la Copa del Rey después del tropiezo anecdótico en Leganés. Y estas han sido las reflexiones tan interesantes de María Mourinho. Nos vemos pronto.